Y esta va a ser mi primera secuencia, entonces lo voy a diferenciar, cada secuencia tiene cuatro movimientos, entonces esto lo voy a diferenciar aquí, control C, y esto que estamos colocando acá con asteriscos va a ser secuencia, toda la programación que hace una secuencia. Esta es la programación que nos hace una secuencia, ¿cuántas secuencias hay que repetirlas? Hay que repetirlas ocho secuencias, tenemos que repetir estas ocho secuencias, pueden coger todo este código y copiarlo ocho veces, o hacer otra que puede ser algo más fácil, ¿sí? Todo este código que estoy cogiendo acá, lo podrían copiar ocho veces, ¿sí? Pero creo que hay otra que es más fácil, que es hacer un for, y empezamos a trabajar los for. Un for es como un ciclo que se repite desde un índice hasta un índice, entonces vamos a hacernos un for. Acá voy a dejar esto como un for, ¿sí? Un ciclo que se repite desde un cierto periodo hasta un cierto periodo, entonces vamos a dar nuestros indicadores del índice, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo de dos formas, de esta forma podría ser decir acá declarar nuestro índice que va a ser i, normalmente es i, j, n y n para los índices, y acá el índice va a ser declarado como... Voy a arrancar desde... voy a arrancar desde cero o uno, voy a arrancar desde cero o uno, pero eso lo tienen que analizar después en su programa, después de todo este for que estamos haciendo. Entonces, lo voy a arrancar desde cero, ¿vale? Y estoy diciendo que se mueva hasta mi índice, que se mueva hasta qué posición? Que se mueva hasta... Antes de tocar 512 veces esta secuencia, 512 veces esta secuencia, entonces hasta 512 y se genere un contador punto y coma, y se genere un contador del teclado, no lo conozco bien, está en inglés, y se genera una secuencia. Entonces, vamos a tener el índice que va a ser desde in igual a cero, ¿cierto? Y se vaya y no toque 512, o sea que va a ser cuántas secuencias en total? Va a ser en total 512, va a ser desde cero hasta 511, los va a ser todos, desde cero hasta 511. En total de cero a 511 salen 512 secuencias. Arranca nuestro contador. Entonces, acá hagamosle una traducción a comentarios. En traducción a comentarios le vamos a decir que, como son 512 veces que está haciendo, ¿cierto? Que está haciendo ¿quién? Nuestra secuencia. Y cada secuencia, 512 veces que hace la secuencia, y cada secuencia está compuesta de cuánto? Y cada secuencia está compuesta de cuatro movimientos. Entonces, en total, ¿cuántos movimientos se tendrían en total? ¿Cuántos pasos se estarían haciendo para ejercer un movimiento de 360 grados? Que el motor se mueva completamente. Multiplicamos 512 por 4, por 2 da 8, 4 por 2 da 8, 4 por 1 da 4, y 4 por 5 da 20. Entonces, 512 por 4 nos da 2048. Van a ser 2048 movimientos que realiza el motor. Lo mismo que son 2048 pasos que realiza el motor para girar 360 grados. Lo estoy tomando de esta forma. Entonces, donde arranca en 1, en 0, arranca en 0, y finaliza antes de tocar los 512 pasos. Sin tocar el 512, por eso se le está diciendo menor a 512. Otra forma, podría ser aquí la que tengo acá, es arrancarlo en 1, lo podría arrancar en 1, y decirle que sea menor e igual, y que me toque menor e igual, toque 512. Podría ser una segunda forma. Otra forma, otra alternativa que a mí me gusta más, ¿cierto? Es indicar los índices desde arriba. Entonces, yo indico los índices desde arriba como constantes. Eso me facilita poder usarlos más adelante. Entonces, yo acá les voy a indicar estos índices, ¿cierto? Desde acá arriba, donde están las constantes. Entonces, acá, voy a indicar que este índice va a ser índice guión piso 1, o pueden decirle índice i. Hay veces que en la literatura de codificación lo pueden decir como índice i, le pueden decir i, o le pueden indicar índice 1. Yo lo voy a trabajar este como acá, como índice 1. Y si hago más índices para más Ford, entonces voy acá a colocar índice 2, índice 3, índice 4. Arriba, pues yo ya le puedo estar dando las constantes como los quiero trabajar. Si lo quiero que arranque de 0 y sin tocar el 512, o si lo requiero arrancar con 1, tocando el 512. Entonces, los voy a arrancar, así como estaba haciendo desde 0, arrancar desde 0. Los índices van a arrancar desde 0. La misma cosa de esto, si lo coloco por aquí, por aquí, y por aquí. Y hay que comentariar esto, indicar qué es esta vaina. Entonces comentariémosla. Índices para mis ciclos Ford. ¿Vale? Y este va a ser mi índice 1 para los ciclos Ford. Entonces, desde ahí para adelante va a ser índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. La ventaja de tenerlos desde aquí es que desde acá arriba los puedo estar ya trabajando, programando, desde cuando se están declarando las constantes o las variales. Entonces, lo puedo estar trabajando como más fácil. Pues, aunque para mí, para mi caso, aunque hay otros programadores que lo hacen es cuando declaran los Ford. Acá yo estoy declarando índices para el momento que yo los quiera usar. Entonces digo índice 1, hacer mi Ford. ¿Vale? Entonces, acá voy a trabajarlo, es como todo este código, igualito, pero es de índice 1. Y acá le digo índice. Creo que va a sobrar esta parte igual a 1, igual a 0. En vez de eso igual a 1 a 0, le podría decir índice 1, porque ya acá está declarado. Desde acá le estoy declarando índice igual a 0, hasta 512, ¿sí? Y empiece a contar, y empiece a contar. Si yo acá le hago el cambio, que no, que quiero que lo arranque desde 1, ¿cierto? Entonces tengo que darle menor e igual, que me toque el 512. Así, índice 1 ya tiene el límite de donde arranca, tiene el límite máximo, y tiene un contador y que va a incrementar paso a paso. ¿De quién? De mi Ford. Entonces, después del Ford, normalmente vienen las puertas de entrada y de salida. Si tu Ford solo tiene una línea de código, si el Ford solo tiene una línea de código, no hay necesidad de colocar las puertas de entrada y cierre. Pero como el Ford va a tener varias líneas de código, que es toda esta secuencia, secuencia paso 1, parada, secuencia paso 2, parada, secuencia paso 3, parada, secuencia 4, parada. Como tiene todas estas secuencias, entonces, pues creo que lo mejor es hacer puertas de cierre y de entrada, ¿vale? Entonces, acá está el Ford, ¿vale? Creo que estos asteriscos los había tomado, era como, dejémoslos acá los asteriscos, dejémoslos asteriscos, que estos asteriscos me sirven para identificar cómo es en sí una secuencia de cuatro movimientos. Ya estoy identificando, entonces, mi secuencia y haciéndola cuántas veces, haciéndola en sí 512 veces, porque el contador índice 1 está arrancando desde cuánto? Está arrancando desde... Y va a irse en mi Ford hasta el 512 sin tocarlo. Todas estas secuencias, y cuando haya en 511, la hace, cuando hace 511, la hace, después va y mira de 500, llegó a 512, sí, o sea que no entra y no hace el Ford. Todo esto que tengo en este momento marcado, entra y no lo hace, ¿vale? Bueno, ya ahí está hecho mis secuencias, quitémosle entonces de aquí para abajo. Las otras formas que, pues, o las quitamos o no, no las quitemos, dejémosla como código para que ustedes vean cómo puedo hacer los distintos Ford, como ustedes ya, pues, ya empiecen a determinar, lo quiero hacer así, así o así, ¿cierto? Entonces, puede ser desde 0 a 512, desde 1 hasta tomando 512, ¿sí? Con el contador dentro del Ford, o como yo lo hago con el contador bien arriba, ustedes son los que, pues, deciden cómo programar. Entonces, ahí están las distintas estructuras que pueden hacer anidar, y ya están las puertas de mi Ford. Acá ya están las puertas de mi Ford para trabajar el Ford. Control S, y miremos a ver si esto va generando errores o no. Entonces, el loop, acá viene el Ford, creo que acá hay algo mal en tap. Esto, como que el tap ya está bien. Los espacios de tap, hay que acordarse, tener cuidado con los espacios de tap. La puerta de inicio del Ford estaba por aquí. La puerta de cierre del Ford está por aquí. Acá está la puerta de cierre de todo el programa. La puerta de cierre de todo el programa del, no, el loop está aquí. Y la puerta de inicio del setup está aquí. La puerta de inicio del setup está aquí. Dejémosle acá un espacio. Entre, diferenciando las funciones. Y por aquí, quitemosle este espacio de más. Y bueno, verificar y salvar, a ver si hay errorcitos o no. Sí, tengo un error por aquí. Tengo un error, ¿dónde está este error? A ver, le damos. Veamos esto. Y verificamos dónde está el error. Unitet, unit, pin 8, por acá la embarré. 1, 2, 3, 4. Bueno, en barra, ¿dónde está eso? Void, digital write, unit, pin 8. A ver, un paréntesis de más. Bueno, ya que estoy viendo como más errores. A ver, veamos. A este programa ya le hicimos el for. Tiene nuestro for. En el for ya tienen los int. 1, int, 2, int, 3, int, 4. Los índices. Por aquí al final tiene las secuencias de movimiento. Este ddd que le metí como para que me simbolizara un error. Y verificamos y salvamos a ver qué me aparece en líneas de errores. ¡Ah! Ya sé cuál es el error. ¿Qué? Todos son índice 1, no I, 1. Entonces todos van a ser control C. Están van a ser todos. Índice 1. Ahora sí, eso y no estaba declarado. Esta también va a ser índice 1 recorriendo. Ya. Control S, guarde. 512, índice y más, más. Es índice 1. 1. Ya lo reclamamos desde aquí arriba. Verificar y salvar. A ver, acá como que se le metió un paréntesis de más, ¿dónde? Ah, que le metí un paréntesis en vez de un punto y coma. Entonces dice, ah, míralo acá. Acá me faltó un paréntesis. Entonces acá me falta un paréntesis. Y si ahí me falta un paréntesis, de ahí para abajo me dieron faltar paréntesis. Acá falta un paréntesis, de aquí para abajo, paréntesis, paréntesis, acá falta un, acá metí un coma de más, paréntesis. Entonces vemos paréntesis como paréntesis, punto y coma, paréntesis, punto y coma, paréntesis, punto y coma. Acá falta un punto y coma. Punto y coma. En la barrera. Ahí falta un punto y coma, punto y coma. Control S, guarde, acá falta un punto y coma. Y creo que, ya. Entonces guarde y Digital Grid, Hide, al le metí doble punto y coma, y acá falta, acá falta un paréntesis. Esto, Control S, y verificamos. Está todo sin errores. Los errores son buenos, ¿sí? Ahí permiten ver de pronto algún tipo de errores. Esta parte, esto de acá lo voy a quitar. Voy a dejar así como un poquito más limpio. Ahí el código y este es este. Y si toco este, este va a ser este. Verifiquemos. Y pues, lo llamemos. Listo, parece que he programado bien. Pues, por lo menos la programación ha quedado bien, ¿vale? Falta seguir la secuencia del tutorial que haríamos armando desde el manejo del driver, del motor, con el circuito que hemos trabajado siempre en nuestro LN298, LN298. Con esto, pues, generado nuestro código. LN298, 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 L